Hoy que estamos juntos, no es casualidad Fueron las plegarias, en mi soledad Fueron malabares, con un fuego interno Y esperar paciente, me dieras su sí Tú mi complemento, toda mi ilusión El latir más fuerte, de mi corazón Hice el equilibrio, en mi propio circo Para no soltarme de tu corazón Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos Son eternos los minutos, esperando tu regreso El Romeo queda corto, comparado con mi vida De seguro Julieta, se entregaba, como yo te doy mi vida Paso frágil, hoy que estamos juntos Lucharé sin trego, al defender lo nuestro Quemaré mis barcos, no hay ningún regreso Y siempre en tu vuelo, junto a mí te quiero Tengo fuego, nada me reservo Tendrías su ortigas, en un mismo acuerdo Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo Y si se nubla el cielo, junto a mí te quiero Junto a mí te quiero Hoy que estamos juntos, no es casualidad Fueron las plegaras, en mi soledad Hice el equilibrio, en mi propio circo Para no soltarme de tu corazón Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos Son eternos los minutos, esperando tu regreso El Romeo queda corto, comparado con mi vida De seguro Julieta, se entregaba, como yo te doy mi vida Paso frágil, hoy que estamos juntos Lucharé sin trego, al defender lo nuestro Que no juego, nada me reservo Tendrías su ortigas, en un mismo acuerdo Quemaré mis barcos, no hay ningún regreso Y siempre en tu vuelo, junto a mí te quiero Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo Y si se nubla el cielo, junto a mí te quiero 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 Junto a mí te quiero